Eh, rappel, subir el volcán para esquiar, ahora esto, no lo había hecho nunca, así que yo estoy barba. On the road again, de San Martín de los Ángeles nos vinimos acá a la montaña cercana, y ahora un rato vamos por el camino de los siete lagos. Si toca, peca, 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 me gusta el carro. Hey, bebe, you wanna dance? I'm done with me. Ahora no entiendo como ven, me da miedo a lo así, Fabio. A ver yo no sé por qué está... Maricón. Un casco, Diego, guardate. Esa cabeza es tan grande. Está de acá. ¡Oh, esto es muy bueno! La mayoría de kayak, rappel, subir el volcán para esquiar, ahora esto, no lo había hecho nunca, así que yo estoy bárbaro. Esta mano acá. Una mano. ¡Viva, Pablo! ¡Grande, Mati! Mando, eh? Vamos. Ahí voy. ¡Yéhú! 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 Mando, eh! ¡Suscríbete al canal!